Hola sol, te tengo presente en mi mente, tú eres la niña. Pero al final yo creo que el latinoamericano es una liga de muchas cosas, como somos los latinoamericanos. Y yo quizás me he visto muy como me sienta en el día. Yo hoy quiero vestirme con una franela así. No sé, yo quizás no pienso tanto. Yo lo que busco es sentirme cómodo. Yo creo que todos aquí buscan sentirse cómodos. A lo mejor yo no me he visto igual que los muchachos. Pero eso quizás habla un poco de lo que es mi personalidad y de que vivimos en una sociedad heterogénea. Y que cada quien pues se define como es y cada quien debe aceptarse como es y debe aceptar a los demás como es. Estas son las vidas de Panamá. Yo soy Rene, Rene o soy Félix. Queremos verlos en Panamá. Gracias por toda la política. Estamos invitando a 64 años para que compartan con nosotros un lugar y competición.